Hola, soy Francis Suero y esto es un avance de terraza de noticias y es que el Ministerio Público entró a la lectura de las pruebas contra las 27 personas y 21 empresas implicados en el entramado de corrupción del caso Pulpo, creado para desfalcar al Estado por más de 6 mil millones de pesos, una estructura criminal de corrupción y de lavado de activos que dirigía a Alexis Medina Sánchez. Conozca de estas y otras informaciones a las 2 de la tarde en Terraza de Noticias.